Un reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Más esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Detén el tiempo en tus manos Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada